Muchas gracias, Florentino. No, 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 no se lo va a hacer, habla alto, digo. Muchas gracias, Florentino, por esta charla. Me gustaría hacerte dos preguntas. Una, hemos hablado de la zona Schengen, que se pone en peligro. Si consideras que a medio plazo, por lo menos durante un tiempo, va a ser necesidad cortarla, o sea, volver a poner fronteras, debido a que es una de las grandes debilidades que tiene Europa, porque es muy complicado coger un terrorista que ha intentado hoy en Francia y mañana puede estar en Bruselas. Y luego otro, llevamos viendo dos años que una guerra no se gana tirando bombas, que hacen falta las boots on the ground. Entonces, ¿qué opinas que debería hacer Europa con este respeto? Es de segundo y maneja tecnología, a ver si de primero vais avanzando. ¿Cómo se nota la jerarquía, verdad? Tiene que hacerse valer. Vamos a ver, el tema primero, que es Schengen. Si repasamos la prensa británica, en el debate sobre su referéndum, uno de los argumentos que aparece continuamente es, los europeos, los continentales están tan locos, se han convertido en una zona tan peligrosa, que han llegado a aprobar Schengen. Para un inglés normal, el renunciar al control de tus fronteras es el grado de locura que te garantiza una buena plaza en un psiquiátrico. Schengen está en el corazón de la Unión Europea. Aparentemente en el corazón. O sea, el que pasemos de un país a otro sin mostrar ni el pasaporte ni el DNI, el que podáis estudiar en una universidad o en otra indistintamente, el que la gente trabaje en un país o en otro, está en el corazón de la Unión Europea, del proyecto, del objetivo. Por lo tanto, cuestionarlo es cuestionar uno de los pilares del proceso. De los pilares que, digamos, hace que el proyecto de la Unión Europea sea tan interesante, tan ambicioso, etc. La realidad es que Sarkozy lleva ya meses diciendo, si no años, que hay que revisar Schengen. Es uno de los argumentos del Frente Nacional. Estos días, cuando Hollande proponía medidas, están sacadas del programa electoral del Frente Nacional. Está tratando de desactivar al Frente Nacional. Porque es el ganador de todo este juego. Entonces, tanto Sarkozy, desde la derecha, como Hollande, desde la izquierda, están tomando ese discurso, que es un discurso ante Schengen. En estos momentos, los países más del este, que en cierta medida eran muy beneficiarios, porque iban a exportar fácilmente a mano de obra, ahora, con lo que les llega desde el sur, muchos de ellos fueron parte del Imperio Turco y se independizaron contra Turquía, que tienen una simpatía por el mundo islámico perfectamente descriptible, todos ellos ahora dicen, cuidado, una cosa es Schengen entre nosotros, otra cosa es que se permita a cualquiera poder moverse. Por lo tanto, Schengen está cuestionado. Y cuestionar Schengen es un tema delicadísimo, porque supone como ir al notario y reconocer ante el señor notario que nos equivocamos en Maastricht, que las ambiciones de Maastricht eran desmedidas, que no tuvimos sentido común y que buscamos cosas que no son posibles. Eso tiene un precio muy alto. Es muy, muy alto y es muy, muy complicado. Entonces, segunda pregunta, boots on the ground, botas sobre el terreno. Expresión del argón norteamericano, militar norteamericano. Eso tiene que ver históricamente con la poca simpatía que se tienen aviadores y soldados. Los aviadores se empeñan desde el principio del siglo XX, desde el principio de la alternativa de aviación, en que se puede ganar la gana desde el cielo y los infantes no paran de recordarle que desde el cielo se pueden hacer piruetas, pero no mucho más. Llevado esto a la vida diplomática, decimos siempre que con la aviación podemos debilitar al enemigo, pero solo cuando entras descubres de verdad cuál es la fortaleza del enemigo y te haces con el control de la situación. Si no entras, no controlas. En estos momentos, una vez reconocido que el Estado Islámico es un peligro para todos nosotros, los norteamericanos, los franceses y demás, han decidido actuar. Y actuar quiere decir llevo aviones y disparo bombas. Perfecto. ¿Dónde caen? Es otra historia. Si caen donde tienen que caer o no, no nos lo van a contar. A lo peor, ni lo van a saber. Porque si no estás abajo, ¿cómo valoras realmente el tema? Tienen fotografías vía satélite, tienen aviones no tripulados para acercarse a una evaluación, pero tampoco sabemos hasta qué punto ellos controlan el tema. La realidad es que boots on the ground son vidas humanas. Es relativamente fácil preservar la vida de tus pilotos si vuelan con tecnología muy avanzada, es decir, que pueden disparar desde mucha distancia, pero colocar infantes sobre el terreno es asumir bajas. Esta gente sabe combatir, no son ni idiotas. Están castigando muy duramente al escrito iraní, que no es cualquier cosa, y el escrito iraní está paralizado por estas unidades. Por tanto, son profesionales. Nadie quiere dar el paso. Desde luego, los norteamericanos no lo van a hacer. Puesto que los franceses han dicho somos los líderes de Europa, nosotros promovemos, vamos a ver hasta dónde llegan. Pero lo más probable es que detrás de las palabras, detrás de cantar muchas veces la marselleza, no se atrevan a dar el paso de colocar dos brigadas sobre el terreno. Que eso es mucha historia, es mucho riesgo, y una vez que entras no sales. Y ya no solamente no salir militarmente, es que te involucren de tal manera en el proceso político que eso es muy complicado. Pero bueno, vamos a verlo. Gracias por la charla, Valentino. ¿Qué papel juega la antigua inteligencia iraquí de San Joseín? Porque estos días en inteligencia estuvimos hablando de que cuando en 2003 entra el gobierno americano, quizá toda la inteligencia y esta gente con muchas armas y mucho poder, y hay gente además laica, que no es muy extremista religiosa, ¿qué papel juega en el conflicto? Primero, una aclaración para los de primero. Cuando el Reino Unido se inventa la existencia de Irak y le dota la independencia, lo que hace es apoyarse en una minoría, la minoría suní. La mayoría iraquí pertenece dentro del Islam al chiísmo. Como es minoría, no tienen inconveniente en aliarse con los ingleses, porque es la única forma que tienen de poder crecer. Y de esta forma, el ejército y la policía iraquí ha sido históricamente suní en lo fundamental. Cuando los norteamericanos se enfrentan con San Joseín y destrozan al ejército y lo disuelven finalmente, lo que hacen es quitar a los suníes ese poder que los británicos le habían dado y tratar de llegar a un entendimiento con los chiís. Cosa que aparentemente consiguen. En el momento en que los norteamericanos dicen me voy a retirar, los chiís dicen perfecto, ya no tengo que representar ningún papel. No tengo por qué aguantar a la minoría suní a la que reservo unos puestos en el gobierno o unos puestos en el ejército, me los quito de en medio y asumo todo el poder. Esa es la circunstancia final en un proceso que viene de atrás por el cual los restos del ejército iraquí suní se han ido incorporando a la yihad sin tener que ser necesariamente yihadistas. Sencillamente Estado Islámico se convierte en el instrumento del que se dotan los árabes suníes para contener el avance de los chiíes en general y de los chiíes persas en particular. En todo este tiempo estos oficiales de academia se han formado en sus academias y en nuestras academias. Nosotros hemos formado a los chiíes y a los suníes. Por lo tanto son gente profesional son gente que sabe lo que se trae entre manos. Algunos de ellos han estudiado en las mejores academias militares del mundo en los intercambios que se hacen entre fuerzas armadas de distintos países. Es una cosa muy normal. Muchos de nuestros generales han pasado por las academias francesas, alemanas, británicas, norteamericanas. Eso es normal. Y cuando uno va en mi carro y tengo que dar conferencias en las academias españolas pues me encuentro que un tanto por ciento de los alumnos pues vienen de distintos países. Vienen de mundo africano, vienen de Asia, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vario pinto. Por lo tanto en estos momentos la dirección operativa de las fuerzas del Estado Islámico está básicamente en manos de oficiales de academia. Y la inteligencia del Estado Islámico está básicamente en manos de oficiales de academia. De ahí la profesionalidad, de ahí la capacidad que han tenido de derrotar a los iraníes, de derrotar antes a las fuerzas armadas iraquíes, de derrotar a las fuerzas armadas sirias. Y de su capacidad de resistencia aún no contando con un Estado. Entonces no debemos equivocarnos. El Estado Islámico está compuesto de una parte por jóvenes radicalizados, en muchos casos de origen humilde, en muchos casos que vienen del mundo del delito, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Se nutren también de gente que viene de la pura radicalización religiosa. Así que en el ámbito de la mezquita se han ido radicalizando y han llegado a la conclusión de que las yijas es lo que tienen que hacer. Eso es cierto. Pero también es cierto que se han nutrido de parte del ejército iraquí. Con todo lo que ello implica. Porque el ejército iraquí ha estado en guerra desde siempre. Por lo tanto, son oficiales muy experimentados, con muchos años de campo de batalla. Pablo. Sí, quería hacerte también dos preguntas. Una, ¿qué crees que es más posible y que crees que es más eficaz si una aprobación del protocolo de defensa común en Europa o simplemente que los países individualmente hagan alianzas bilaterales para responder? Y la segunda, ¿qué crees que pesa más en Occidente y especialmente en Europa? ¿La necesidad que tenemos de poner responsabilidades en los países del Golfo que han financiado estos grupos o la dependencia que tenemos de ellos de petróleo? La segunda pregunta se las trae. La primera es un poco más fácil. Mi impresión, que es una impresión y por lo tanto no tengo la información suficiente para poder afirmar categóricamente lo que voy a decir. Yo creo que la diplomacia francesa ha activado a la Unión Europea apoyándose en el artículo correspondiente para dar a entender que Francia no está sola, que esto realmente es un reto europeo y que toda Europa tiene que entrar. Me imagino que en las cancelidades europeas esto ha producido un disgusto descomunal y desde luego en lugares como Alemania o España el enfado debe ser mayúsculo porque de pronto se ven atrapados en un discurso en el que no querían estar de ninguna manera. Yo creo que Francia sabe perfectamente que Europa como actor militar es inútil y entonces no va a esperar demasiado en el plano militar lo que va a hacer es en el plano diplomático y la logística utilizar los recursos europeos y a la hora de la verdad concentrarse en los de siempre Rusia Estados Unidos y vamos a ver en qué medida el Reino Unido se suma que se acabará sumando como donde queda otro remedio. Esa es mi impresión. Lo segundo es más complicado. Nosotros podemos decir el islamismo es en las últimas décadas el resultado del comportamiento irresponsable de los países del Golfo Pérsico que con los petodólares han financiado mezquitas en todo el mundo desde la que se ha sembrado el orio. ¿Eso es cierto? Eso es literalmente cierto. Yo recuerdo porque me impresionó muchísimo una declaración de creo que era el director de inteligencia marroquí pero a lo mejor era un ministro marroquí diciendo la primera la principal amenaza para la estabilidad de Marruecos es Arabia Saudí. Cuando un ministro marroquí dice una cosa así un jefe de inteligencia marroquí dice bueno ¿cómo está el tema? Luego ya hicieron unas paces los saudíes y los marroquíes pero en un momento determinado la inversión saudí en mezquitas e imanes wahabíes en Marruecos al gobierno marroquí le sacó de quicio y hizo temer realmente que se estaba preparando una bomba que iba a estallar en sus pies. Es verdad por lo tanto que la expansión del islamismo es culpa de saudíes de cataríes y de demás. También es verdad que el dinero y el esfuerzo de todo tipo que están poniendo para dar respaldo al Estado Islámico se debe a la tradición europea por la guerra de Irak. Si los europeos y norteamericanos de pronto nos retiramos cedemos el espacio a los iraníes y alguien tiene que frenar a los iraníes. Mal está que los chiíes controlen el sur de Irak que es mayoritariamente chií pero ya pasar de Bagdad es otra historia porque ese es el Irak suní. Entonces estos países lo que han hecho es utilizar al Estado Islámico como elemento de contención para intentar evitar que Irán se haga con todo el tema. Por lo tanto las culpas están un pelín repartidas siendo verdad que la culpa mayor corresponde a Arabia Saudí porque durante años y años lleva financiando la extensión de todo este tema. De ahí la disposición de los occidentales a tratar de entenderse con Irán. Hombre si Arabia Saudí es mi amigo y me quedan estos problemas prefiero tenerlo de enemigo. Entonces hay en estos momentos una reconsideración sin negar que Irán es un problema que lo es y que lo va a seguir siendo al final uno dice bueno pero ¿cuál es el problema mayor? ¿Irán o Arabia Saudí? ¿Son los sunitas o los chiitas los peores amigos para mí? Bueno en el fondo Occidente está totalmente desconcertada y está tratando de evitar tomar decisiones. Es una retirada que quiere ser elegante pero que finalmente no es elegante. Es una retirada un tanto cobarde. Pero esa cobardía esa huida tiene mucho que ver con que ya llega un momento en que dices bueno pero ¿cuál es el peor? ¿En quién me apoyo? Y en eso estamos. Más preguntas. Sí, mi pregunta es que si desde la opinión que si Bashar al-Assad podría ser considerada un mal menor en el sentido de que si Europa podría finalmente ponerse de acuerdo en apoyar a Bashar al-Assad para estabilizar Siria y a partir de ahí acabar con el Estado Islámico pues sería una medida incorrecta. Sí. Es evidente que los europeos en el inicio de la crisis Siria tenemos muy claro que al-Assad es el problema porque ha bloqueado el proceso de reforma política que la gente le estaba pidiendo y en ese bloqueo está el origen de la guerra civil. Por lo tanto es el momento en que se habla de la línea roja por parte de Estados Unidos con el tema de la armamento químico es el momento en que el premier Cameron va a los comunes y pide a los comunes autorización para bombardear no bombardear el Estado Islámico bombardear a las fuerzas contrarias del Estado Islámico. Es el momento en que toda diplomacia europea dice qué vergüenza qué salvaje qué tirano bla 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 en estos momentos estamos a la contra países como España desde luego afirmarían mañana que continuase a basar al-Assad para otros países cuya diplomacia es más compleja más sofisticada y que tienen que ser más fieles al discurso que no pueden dar vaivenes como es el caso de España el de pronto de decir basar al-Assad es la solución es una humillación entonces lo que ha ocurrido es que se está trabajando muy intensamente con Rusia para que Rusia logre convencer a Irán de dejar caer la cabeza de basar al-Assad a cambio de que los chiitas continúen mandando dicho de otra forma déjenos perder la guerra con elegancia déjenos llevarnos un pequeño trofeo para decir que nuestra labor ha tenido credibilidad y ha sido seria el problema es que los iraníes no están de acuerdo los rusos sí sobre todo los rusos después de haber perdido el avión están dispuestos a sacrificar a basar al-Assad y se lo han dicho basar al-Assad ha estado hace poco tiempo en Moscú y Putin ha dicho claramente mira la solución pasa porque tú te vayas si tú te vas vamos a conseguir de los occidentales que acepten la hegemonía chi y que en el fondo Irán siga mangoneando de acuerdo pero tienes que irte hay que ceder alguna pieza y tú al fin y al cabo eres un peón baratito basar al-Assad no lo voy a entrar exactamente igual pero la posición iraní es ¿y por qué tengo que ceder un peón si voy a ganar de todas maneras? si puedo humillar a Occidente ¿por qué me voy a privar de humillar a Occidente? entonces en estos momentos esa es la posición de Irán firmeza no cedo nada lo que no quiere decir que no cedan más adelante pero en estos momentos esa es la posición desde luego los europeos en general lo aceptamos algunos que tienen más sentido la dignidad exigen alguna cabeza para salvar la cara claro pero si no cede el Estado Islámico si sigue avanzando igual que irá por Irán irá por Irán sí es verdad que ya el Estado Islámico no avanza incluso por ejemplo los kurdos están recuperando territorio los iraníes y las fuerzas chiíes iraquíes están recuperando oposiciones en estos momentos el Estado Islámico que avanzó mucho ahora se encuentra con el problema que le planteaba Al Qaeda porque el divorcio de Al Qaeda y Estado Islámico es por el tema del territorio Al Qaeda no quiere tener territorio Estado Islámico quiere tener territorio entonces ahora está sufriendo el problema de tengo un territorio tengo que defenderlo pues no es tan fácil defender un territorio está ahí aguantando pero desde luego una cosa es que el Estado Islámico no avanza y otra cosa es que retroceda está muy fuerte y por lo tanto va a haber dificultades ninguno de primero a menos mal perdón a continuación vas tú me pregunta ¿cuál es el papel de Israel en todo esto? wait and see pues esperar que el destino juegue a su favor en algún momento pero digamos ellos no apoyan un poco a las insuficientes uní para que Irán no gane terreno evidentemente no quieren tener frontera con Irán por una parte a Israel le costó muchísimo lograr los tratados de paz con Egipto y con Jordania muchísimo esfuerzo Egipto ha sufrido lo que ha sufrido ahora han vuelto a recuperar la relación con Egipto pero lo han pasado muy mal en los días en que estaban hermanos musulmanes Jordania es un país débil geográficamente débil constitucionalmente débil un país con el que se entienden muy bien en términos de seguridad pero es un país que está muy muy amenazado entonces Israel en el corto plazo lo que teme es que sus dos no aliados pero sí vecinos con lo que se puede entender se vengan abajo en relación a los países del norte Líbano y Siria pues ve con horror lo que está ocurriendo o sea que la vez que el Estado Islámico ataca a Hezbollah en Líbano tiemblan porque se supone reabrir la guerra del Líbano y lo que ocurra en Siria va a ser determinante para el futuro de Israel evidentemente ellos no quieren que Irán llegue a sus fronteras pero tampoco quieren que el Estado Islámico llegue a sus fronteras entonces cualquier opción es mala que usted ha mencionado antes que ha habido un divorcio entre Estados Unidos y Europa que la OTAN ya no es lo que era y todo eso porque hombre ese divorcio exactamente cuando y por qué se produjo porque con la desintegración de la URSS ya se pierde ese enemigo común pero sigue habiendo otras amenazas comunes como es el Estado Islámico ¿no habría sido natural continuar el proceso de integración entre los dos? es evidente que aunque el tratado de Washington para nada habla de la Unión Soviética no se conforma una alianza contra la URSS sino a favor de unos valores también es cierto que una vez que se disuelve la Unión Soviética la cohesión empieza a erosionarse y todos los que somos veteranos hemos escrito mucho antes de la aparición del Estado Islámico de cómo se estaba erosionando la relación sin duda ahora el problema capital es cuando de pronto Estados Unidos detecta una amenaza estratégica que en ese momento es Al Qaeda para entendernos la yihad y cuando dice bueno tenemos una amenaza pero tenemos instituciones heredadas de la guerra fría pero vamos a adaptarlas y vamos a dotarnos de una estrategia para estabilizar la región en ese momento descubre que los aliados ya no lo son eso ocurre en la última etapa de la administración Bush pero cuando llega Obama esa administración ha aprendido la lección entonces no es que Obama sea muy distinto a Bush en determinados temas es que fuera quien fuese el siguiente presidente a Bush iba a sacar las conclusiones y las conclusiones es encantado de saludarlos ojo esto no tiene sentido no tiene sentido que yo tenga tantas tropas tantos medios tantas bases si no tenemos una visión común si no hay una visión común cada uno por su lado y ya está el tema quedó muy claro en una intervención del entonces secretario de defensa Donald Bransfield muy anterior al fin del mandato lo que dijo es en el futuro no habrá alianzas permanentes sino alliances of the willing la traducción literal sería alianzas de voluntad pero vamos alianzas ocasionales es decir hay un problema se levanta un banderín de enganche el que quiera se suma el que no no se suma ¿en qué queda la OTAN? en una agencia de servicios no es una alianza es una agencia de servicios donde hay cosas que son muy interesantes y que son necesarias si necesitas llevar a cabo una operación conjunta pues por una operación conjunta un tinglado como la OTAN es perfecto porque es la agencia que te lo resuelve todo pero ya es agencia ya es instrumental ya no es alianza ¿más preguntas? desde occidente desde Europa sobre todo ¿qué medidas podemos tomar para luchar contra el retornijadismo dentro de nuestras fronteras? dentro de nuestras fronteras lo primero que tenemos que hacer cosa que sabemos de sobra y que hemos recorrido ya un gran camino es entender que puesto que la amenaza se mueve en nuestro entorno tanto en Europa como en el sur tenemos que trabajar en red el concepto del networking es básico entonces ya no vale que la policía nacional en el caso español trabaje muy intensamente no, la policía nacional tiene que trabajar con la guardia civil y con el CNI y ellos con sus equivalentes marroquíes con sus equivalentes franceses belgas, ingleses y norteamericanos por lo tanto cada vez más es el número de oficiales de estas entidades que están destinados permanentemente al núcleo director de otra agencia de otro país como elementos de contacto igual que hacen los ejércitos tenemos oficiales españoles en el estado mayor francés en el británico en el norteamericano y viceversa todo eso es parte de la normalidad son los contactos los enlaces por esto es lo mismo enlaces continuos para intercambiar información digamos lo que ha ocurrido en París no ha sorprendido a nadie pero ha sido efectivo el que la gente venga de Bélgica les permite margen de maniobra la inteligencia francesa no puede estar volcada en lo que ocurre en Francia en Bélgica en Luxemburgo en Alemania en España se vuelven locos se vuelven locos ese tipo de situaciones por lo tanto nos obliga a trabajar más y más ¿cuál es el problema? el problema es que estas organizaciones están diseñadas para trabajar en secreto no se informa ni al ministro yo recuerdo algunas de las grandes operaciones de la Guardia Civil contra ETA no las conocía ni el director general de la Guardia Civil no se le comunica porque ¿para qué? primero cuanta menos la gente lo sepa mejor y el director general no lo necesita ya le comunicaremos lo que hemos hecho el director general marca las líneas es el general al frente del mando de operaciones el que lo va a hacer el general de al lado tampoco lo va a saber no es cosa de que los policiales lo saben y los ministros no, no es que lo sabe la gente que lo tiene que saber y nada más bueno pues toda esta cultura de la discreción del secreto casa mal con la necesidad de un flujo de información entre Marruecos España Francia casa mal claro a un hombre educado para la inteligencia lo de compartir información eso le cuesta horrores porque la información en un momento en que la comparten dos ya está en peligro los propios servicios de inteligencia ellos mismos son departamentos estancos muy cerrados donde un departamento no tiene ni idea de lo que está pasando en el de al lado y toman café juntos pero esa es la tradición es la única forma de retener la información aquí es España Europa en Europa ha sido por malas políticas europeas o por la propia cultura islámica la otra pregunta es a largo plazo no es intervenir en Siria con la ayuda o no de Rusia no es retroalimentar el problema y generar más odio y alargar el mismo problema una y otra vez vamos por partes son dos preguntas son dos conferencias hay preguntas precisas como hacen los chicos de segundo que ya están muy experimentados y estas son preguntas conferencias el tema primero vamos a ver cada país europeo tiene su tradición entonces por ejemplo comparar la forma de gestionar la inmigración de Alemania o de Francia son mundos muy distintos dentro de esa tradición cada país ha hecho lo que ha podido o cada país tiene sus mecanismos propios de integración la escuela es siempre la más importante entonces los franceses han sido siempre los mejores y otros países han ido más o menos aquí lo que nos encontramos es con varias cosas uno el racismo existe puede haber más o menos racismo existe entonces un director de recursos humanos de una empresa francesa o alemana se lo pensará tres veces antes de elegir a un Ben Ami en vez de a un Gigo o Swartz estas cosas funcionan en segundo lugar hay culturas en las que es más fácil integrarse y otras que es menos Francia es muy fácil Alemania es muy difícil hasta para los alemanes Alemania no es un país fácil cada cultura es como es España es muy fácil pero hay otros países que no son tan fáciles luego no es lo mismo tener 500.000 inmigrantes o un millón que tener 6 millones son situaciones muy distintas no se puede plantear lo mismo y desde luego está la voluntad de en Francia que es un país fácil los musulmanes que se han querido integrar en general lo han hecho ha habido ministros musulmanes hay directores de empresas musulmanes y aunque los directores de recursos humanos no lo valoren mucho los musulmanes van avanzando y hay profesores de universidades musulmanes parte de la élite ya es musulmana perfecto esto es más complicado en Alemania más complicado por la propia cultura no es tan fácil ni para un español ni para un musulmán es mucho más complicado desde luego el problema de fondo es que muchos musulmanes no quieren integrarse básicamente aquellos que son que sienten muy vivos los valores de un islam tradicional y que consideran que integrarse implica asumir valores que son contrarios a los suyos de origen si el modelo de estado de bienestar de ese país en concreto permite de alguna manera que a través de las ayudas sociales una familia grande una familia clan tenga suficiente dinero para ir tirando esa familia puede considerar que no hace falta esforzarse en la integración porque entre la ayuda de la abuelita la ayuda del no sé qué la viudedad y tal tienen un fondo suficiente entonces es un poco de todo pero sobre todo aquí nos encontramos con que Europa es muy plural y que hacer generalizaciones sobre Europa es muy complicado lo que sí podemos ver que nos ayuda mucho a entender nuestros problemas es la experiencia norteamericana los árabes en Estados Unidos se integran sin problemas la razón básica no hay estado de bienestar no puedes sometirte el lujo de no integrarte o te integras o te mueres de hambre entonces en ese sentido es una apisonadora a Estados Unidos los árabes se integran inmediatamente empiezan a funcionar cuando les das la opción de no integrarse algunos se acogen y entonces te encuentras con bolsas a eso totalmente le puedes añadir procesos económicos sociales clásicos como que determinados modelos industriales en un momento determinado se agotan es la historia del norte de Inglaterra es la historia de la cuenca del Roda es un modelo industrial que durante mucho tiempo demandaba mano de obra no muy cualificada y que se te viene abajo entonces bueno esa gente está ahí y que haces la vas a mudar la vas a llevar a otro sector entonces se conforman ciudades donde ya no hay mucha expectativa de futuro porque ese modelo industrial se ha venido abajo pero si queda la asistencia si queda esta pensión y eso digamos genera determinado tipo de comportamientos complicado ¿qué podría inclinar la balanza por el hecho de ser suní cada vez menos sí pero cada vez menos bueno el ser suní o chi es irrelevante en cuanto a cómo vives el islam en términos de radicalización o sea hay chi moderados y radicales hay suní moderados y radicales eso la pugna tiene que ver con una lucha de poder por el control del califato y luego eso sí que el ámbito chi más cerca del imperio romano de oriente va a tomar la estructura de la iglesia oriental y por tanto se va a dotar de jerarquía el islam no tiene jerarquía en principio para entendernos en nuestro mundo el islam suní se parece al mundo protestante una comunidad levanta un templo lo llaman mezquita la comunidad contrata a un señor que tiene estudios el que se llama imán ese imán en el caso del islam tiene estudios de teología y de derecho y es un poco la persona con criterio y más menos como tiene estudios es quien interpreta quien valora quien explica las cosas es el principio de autoridad en el islam chi por copia porque permea el modelo de la iglesia oriental entonces sí aparece ya la jerarquía aparece el sacerdote que llamaran mulá el de a pie el que está en contacto con la gente y a partir de ahí tenemos el como es jarotol eslam el ayatolá y el gran ayatolá que es el patriarca recordemos en la iglesia original los cuatro patriarcados la iglesia oriental retiene el concepto de patriarca como primus interpares en un ámbito geográfico determinado perfecto pues eso es el gran ayatolá hay un ayatolá por territorio que es un primus interpares entre los ayatolás que serían los obispos la gente que no solamente ha pasado por la ciudad de Com que es la gran universidad de Salamanca del mundo chi donde están todos los grandes santones la gente digamos con conocimiento con ciencia ahí se forman ahí localizan a los que valen y luego van a apoyar las carreras de los chicos más listos para que sean finalmente ayatolás y alguno de ellos será gran ayatolá por lo tanto ahí hay principio de jerarquía y si hay principio de jerarquía la autoridad cambia determinado no es lo mismo que un imán de la mezquita de Tanger diga algo que el gran ayatolá de Irak diga algo es un principio radicalmente distinto y depende de la ayatolá pues será más extremista o menos extremista vuelvo a tu pregunta el término el tema de Arabia Saudí en estos momentos en los precios de petróleo están cayendo porque hay una sobreoferta de energía en el mercado que deriva básicamente de dos elementos nuevas tecnologías para generar energía y que el precio ha sido tan alto durante mucho tiempo que ha compensado explotar algunos pozos de gas o de petróleo que antes no eran viables eran demasiado caros entonces entra más energía en el mercado perfecto a eso se suma un hecho capital y es el siguiente Irán no llega a fin de mes desde hace 30 años guerra 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 Arabia Saudí tiene reservas no solo de energía sino de parné de gas de dinero perdón son muchos años metiendo dinero entonces lo que han pensado es perfecto vamos a lanzar una guerra económica voy a sobreproducir para forzar aún más la caída y de esta forma impedir a Irán tener unos ingresos medianamente buenos entonces si a lo mejor podía lograr 60 dólares por barril vamos a colocárselo a 40 dólares por barril me estoy imitando a las cifras no tiene por qué ser así pero es una merma importante de ingresos daña a todos pero uno tiene reservas tiene fondo de armario el otro no tiene fondo de armario y de esta forma eso daña la capacidad que tienen los iraníes de avanzar en Irak de avanzar en Siria en este juego los saudíes están desprestigiados por todo lo que han hecho por lo que siguen haciendo ellos los qataríes no solo por el tema del Barça que ya es un tema detestable pero por todo su comportamiento colocando dinero en esta gente a partir de ahora lo que ocurra con los mercados energéticos va a afectar pero también lo que ocurra en Siria ese tema está abierto los franceses hasta la fecha han sido los grandes beneficiarios del divorcio entre Estados Unidos y Arabia Saudí porque Arabia Saudí ha castigado a los norteamericanos dando los contratos importantes a los franceses básicamente los militares barcos aviones piezas de artillería carros ahora se están comprando en Francia es más la ayuda saudí a Egipto para que refuerzen sus fuerzas armadas está acondicionada a que compren el mercado francés Francia es históricamente el aliado de los árabes y por lo tanto juega en el momento en que Francia empieza a castigar al Estado Islámico vamos a ver que ocurre se abren incertidumbres eso va a depender de como se gestione el tema no nos aburrimos ¿alguna pregunta más? si, yo tenía dos preguntas también una era si estamos realmente preparados el día de hoy para hacer frente a este reto frente a este reto y la segunda era que realmente antes ha comentado lo del colonialismo y como está mal entendido pero realmente este problema viene de ahí o sea realmente la base de este problema es que les hemos quitado su sistema de gobierno que es que es legítimo y les hemos impuesto nosotros bueno la descomposición del imperio turco estuvo precedida de una revuelta árabe contra los turcos o sea que el problema son ellos mismos de entrada no hace falta que les ayudemos ya ellos mismos tienen su propia dinámica es verdad que en un momento determinado Europa asume el liderazgo global y consiguientemente va a tomar medidas muy importantes y esas medidas cuentan por ejemplo el diseño de las fronteras cuando haces unas fronteras que no son viables pues tienes un problema y las fronteras de Malí de Chad y demás bueno vamos a ver si aguantan o no aguantan pero no está nada claro que aguanten en ese sentido hay una cierta responsabilidad por otro lado es que en un momento que el califato se viene abajo alguien tiene que tomar medidas alguien tiene que decidir es muy fácil decir es que los franceses hicieron esto y lo otro bueno sí pero y si no hubieran hecho ¿qué hubiera pasado? ¿dejamos una guerra civil abierta entre ellos? es complicado en general la política internacional te lleva a hacer muchas cosas que no quieres hacer pero alguien tiene que hacerlas en cualquier caso hoy el problema fundamental es un problema interno de ellos y básicamente de carácter cultural es dar una respuesta a una pregunta tan sencilla como ¿cuál es el papel del Islam en un mundo global? donde la cultura va a ser global y por lo tanto es inviable mantener un Islam del siglo XVII preservadito sin que toda la información que fluye en nuestro entorno le pueda afectar el radicalismo es un acto de cobardía porque te da miedo el presente y te da pavor el futuro entonces tratas de parar la evolución del mundo es un poco tratando el cristianismo el tema que planteó el obispo Lecce en Francia en un momento determinado en torno al con el siglo Vaticano II no me gusta quiero parar el mundo el mundo no se para tú te puedes morir pero el mundo va a seguir adelante ese es el tema de fondo básicamente cultural me gustaría saber si España es un objetivo prioritario y por qué cuando no está participando en los barrios y la segunda pregunta ¿qué influencia ha tenido la campaña electoral en la reacción de Franco ¿qué campaña electoral? la interna francesa la regional primero España no está interviniendo en Siria está interviniendo en otras partes del mundo árabe y para ellos es lo mismo es decir ellos están en Libia ellos están en el Sahel y saben lo que hacemos perfectamente segundo nosotros somos tierra califal somos tierra santa cosa que en Francia no nosotros sí y por lo tanto para cualquier musulmán la Alhambra de Granada la mezquita de Córdoba son temas muy delicados y el concepto Al-Ándalus es un concepto que está permanentemente en el discurso político de ellos Al-Ándalus es tierra irrenunciable tercer lugar si entendemos la clave que es que esto es un conflicto cultural nosotros somos frontera es donde el musulmán se encuentra con Occidente nuestra televisión imagínense Telecinco que es una cadena que yo tanto admiro se ve perfectamente en Tánger o en Tetuán ustedes pueden valorar como digamos desde las mezquitas de Tetuán se agradece el gran trabajo cultural que está haciendo Telecinco por la cuatro esto nos sitúa en primera línea somos de hecho los núcleos yihadistas en Marruecos se dan en la frontera no se dan en el interior a donde surge ¿por qué? porque es donde se produce el rozamiento la fricción entre las dos placas culturales la segunda pregunta es las elecciones francesas evidentemente toda elección cuenta que duda cabe más aún cuando lo ocurrido tiende a dar la razón entiéndase lo que quiero decir en el discurso más básico a las posiciones del Frente Nacional el Partido Socialista lleva perdiendo votos ni se sabe el tiempo en Francia y es muy discutible que ya sea el segundo partido es muy discutible el Partido Socialista va hacia ninguna parte entonces necesitan frenar tanto al Frente Nacional como a los republicanos al partido de Sarkozy por lo tanto o era firme o era firme o se suicida y ha optado por ser firme no le salió de forma muy natural su primer discurso digamos no era el del general de gol era otro tipo pero en términos de táctica política no solamente de estrategia frente a la amenaza tenía que ser firme no teníamos opción como sabemos gran parte de la población musulmana no se concentra solo en los países del Golfo como es en Indonesia en países africanos porque todas nuestras acciones siempre contra lo que llamamos el estilo de vida el Islam se concentra en los países del Golfo yo creo que eso sí que viene un poco más porque son países que nos interesan estratégicamente sin duda sin duda también es verdad que la crisis interna dentro del mundo árabe es distinta de los problemas que están teniendo el resto de las comunidades islámicas la tensión islamismo frente a Islam moderado se da en todos los países del mundo pero no se da en todos igual cuando además el modelo de desarrollo árabe y las fronteras árabes se te vienen abajo eso supone un plus de radicalidad que explica por qué nosotros que estamos donde estamos nos queramos concentrar fundamentalmente en esa zona bueno yo creo que ya va siendo hora de que nos retiremos ¿verdad? son ni más ni menos que eran dos menos cuarto gracias aplausos